El gobierno de Sánchez elimina la prórroga automática de los contratos que congelaba el precio del alquiler y desata un enfrentamiento con Sumar. El Ejecutivo de Sánchez aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que dicha prórroga ya no es necesaria al estar en vigor la Ley de Vivienda. Pero desde Sumar y Podemos no estaban nada de acuerdo con esta decisión y poco tardaron en mostrar su malestar. Una decisión que causará estragos sin miles de personas que viven de alquiler. Indignante es poco. Yone Belarra incluso se vio obligada a hacer un vídeo alternativo en sus redes sociales para atribuirse las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, ya que los de Sánchez volvieron a dejar de lado a los morados en rueda de prensa. Y quien sí ha defendido el fin de la prórroga del decreto anticrisis ha sido Meritxell Batet. La presidenta del Congreso y candidata del PSC aseguró que la mayoría de la población no tiene problemas para pagar el alquiler. La mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler. Unas declaraciones que han provocado una fuerte reacción en la oposición y en redes sociales y por las que Batet se ha visto obligada a pedir perdón. Ahora asegura que sabe lo que cuesta pagar una vivienda. Respecto a las medidas anticrisis que sí mantendrá el gobierno y que se prorrogan hasta final de año, son la rebaja en el IVA de los alimentos básicos, la bonificación en el combustible para los transportistas y la bonificación del 30% en los abonos de transporte público. En cualquier caso, el Consejo de Ministros de ayer mostró las discrepancias y los choques a los que ya nos tiene más que acostumbrados el gobierno de coalición.